¡Hola, hola chicas! Bienvenidas una vez más a mi canal, gracias por darle play a este videíto. El día de hoy les traigo esta receta de este helado vegano, súper rico y delicioso para las fanáticas del helado como yo. Y bueno, vamos a utilizar la fruta de preferencia, yo voy a utilizar estas. Recuerden que la fruta tiene que estar súper congelada desde el día anterior en el congelador. También voy a utilizar un poquito de agua de coco, unos 5 dátiles más o menos. Hay que sacarle la semilla porque tiene una semilla muy muy dura. También estaré utilizando unas 3 cucharadas de coco rallado, esto para darle como que la sensación del coquito. Y bueno, vamos a colocar todos nuestros ingredientes en una procesadora, yo voy a utilizar esta. Y bueno, la cantidad obviamente depende de la persona que vayan a comer, yo voy a hacer una cantidad solamente para mí. Y bueno, vamos a colocar los dátiles, como les dije, hay que sacarle la semilla porque son bastante duras. Y bueno, también estaré colocando las 3 cucharadas del coco rallado. Y también estaré agregándole una taza de esta, del agua de coco. Esto hará que todo sea un poquito más suave y no tan duro a la hora de procesar. Pues chicas, vamos a ir procesando todos los ingredientes hasta que nos quede como una cremita bien bien suave. Me gusta agregarle los dátiles porque esto será como el sustituto del azúcar. Y hará que el helado así quede bien dulcecito y bien rico. Y bueno chicas, ya nuestro helado está terminado y está súper delicioso, muy muy rico. Y bueno, el helado también lo pueden colocar en un envase y llevarlo al congelador y comerlo más tarde o un día más y adelante. También lo estoy colocando un poquito más de ralladura de coco porque la verdad que me encanta. Y bueno chicas, esta es la receta terminada. Espero de verdad que les haya gustado. Recuerden hacerme sus comentarios, darle like al video si les gustó. Si eres nueva te invito a suscribirte para seguir viendo más videíto como este. Nada chicas, nos vemos en la próxima. Chao.